El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Oigan, atentado en Pakistán mata al menos a 40. ¡Toma ya! La cifra de muertos está aumentando tras este gramático atentado que dejó la explosión de una bomba que se produjo durante una oración, la oración de los viernes, en una mezquita de la ciudad de Sikarpur. Esto está a unos 500 kilómetros al norte de Karachi. El ataque coincide con la visita del primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, a Karachi para una evaluación de la situación de la seguridad. No más imagínense el recibimiento. Luego hasta Estados Unidos, donde Mitt Romney no va por la grande. El excandidato presidencial republicano Mitt Romney anunció el viernes que no competirá para las elecciones en 2016 en busca de ocupar la Casa Blanca. Apenas tres semanas después de decir que sopesaba esa decisión, acabó concluyendo que no iría tras la nominación presidencial republicana. Y esto despeja, bueno, aún más, ¿no? El camino del Jeff Bush, hijo y hermano de dos presidentes de Estados Unidos. Me voy hasta África, el continente negro, en donde eligen a Mugabe para la Unión Africana. Gulp. Los líderes africanos designaron al gobernante Zimbabwe, Robert Mugabe, como nuevo presidente de la Unión Africana, conformada por 54 naciones, y cuya sede es Addis Abeba y en Etiopía. Bueno, pues la cosa está, la cosa está en que Mugabe es conocido por sátrapa, el hijo de Zimbabwe, por dictador, perdón, en una franqueza, ¿no? Pero está acusado de sistemáticas violaciones de derechos humanos en su país por parte de organizaciones civiles. También su eterno gobierno, desde 1980 en Zimbabwe, es destacado por su amplia corrupción y abusos de toda índole. Bueno, qué pena, qué tristeza, que Mugabe sea ahora el líder de la Unión Africana. Y bueno, hablando de cosas que simplemente no entiendo, ahí en África también, me bajo al cono sur, donde está Sudáfrica, en donde liberan al carnicero del apartheid, ¿sí? Sí, sí, así le dicen por asesino. Se trata de Eugene De Kock, un asesino malparido que tenía el mando de la unidad antiterrorista del apartheid y cuya labor fue fundamentalmente y básicamente su responsabilidad fue secuestrar, torturar y asesinar a opositores del régimen de segregación racial ahí de Sudáfrica. Y por ello, nada más chequen, fue condenado en 1996 no a una cadena perpetua, sino a dos, dos cadenas perpetuas y 212 años de cárcel. Nomás imagínense la clase de hijito de su fruta que es el carnal. Si fue condenado a dos cadenas perpetuas, es por si se muriera, si vuelve a revivir, otra cadena perpetua. Bueno, pues ahora, por razones de reconciliación nacional, dijo el ministro de Justicia de Sudáfrica, fue puesta en libertad. ¿Qué reconciliación y qué nada si es un criminal? En fin, así son las cosas. Y así se las hemos contado a ustedes. Manténganse informados a través de www.luriport.com.mx y amplí a tu mano. Luriport. El mundo desde México. Luriport.